Lo peor de la peli fue la resolución del conflicto, que luego de las revoluciones vuelve a un status quo donde nada cambia. Si eso es lo mejor. Si eso es lo mejor de la peli de Barbie, que no cambia nada, como en la vida real. Vale, que le dan unos cuantos derechos más a los kennes y tienen aún una larga carrera hasta lograr alcanzar un status correcto. Eso es lo mejor, como les pasa a las mujeres en la vida real. Gracias.